Nací en la calle de tu corazón, de un pueblo gris, mojado y abandonado. Y aunque elegiste jamás encontrarme, nací para cumplir una misión, en un mundo sin miedo e inesperado. Yo cambio mi nombre, me atrevo a superar, sentirme más de lo normal. Despierto al hombre que se hace valer con tan solo ser. Sentí en tu carta una gran emoción, mi cuadro listo, pintado y preparado. Y aunque asumiste que soy de tu vientre, viví sin tu humilde perdón, en mi mundo que tenías tan olvidado. Yo cambio mi nombre, me atrevo a superar, sentirme más de lo normal. Despierto al hombre que se hace valer con tan solo ser. Con tan solo ser, yo cambio mi nombre, me atrevo a superar, sentirme más de lo normal. Despierto al hombre que se hace valer con tan solo ser.